Información, análisis y opinión. Punto por punto. Muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Punto por Punto. Como de costumbre tenemos la información más importante. Comenzamos. La gran mayoría de empresas y negocios no esenciales acataron el semáforo rojo para frenar la pandemia en Morelos, pese a algunas resistencias. La líder de los restauranteros solicitó al gobierno permitirles operar al 25% para evitar mayores pérdidas. Estamos haciendo un llamado al gobernador y a la Secretaría de Economía y el de Salud sobre todo y a nuestra Secretaría de Turismo que por favor, que por favor, o sea, piensen también, entendemos así, entendemos que la salud es primero, pero también esto se va a desbordar a una crisis económica. También el mercado Adolfo López Mateos reduce sus horarios de operación. Estamos haciendo lo necesario junto con los compañeros locatarios de giro no esenciales para que se mantengan abiertos y nuestra carta de presentación es la alineación, la limpieza y los filtros sanitarios que están justamente en las áreas exteriores del mercado. La Administración Municipal de Xochitlpec, que encabeza Alberto Sánchez Ortega, anunció que tras el cambio de semáforo epidemiológico color rojo, a partir de este 24 de diciembre, suspender actividades no esenciales. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se despliega operativo en Cuautla para hacer respetar el semáforo rojo. Se firmó en México la coalición morena PT Verde, pero en el siglado no entró Morelos. Aseguró el abogado y militante de Morena, Erick Salgado, que aún hay posibilidades de incluir en la alianza a los cinco distritos de Morelos. Alianzas de viejos partidos generan inequidad, pero así luchará renovación política para generar un nuevo futuro, dice su presidenta. Hay por supuesto de parte de ellos una finalidad, la respetamos, nosotros tendremos que hacer lo propio y obviamente el compromiso debe ser con los ciudadanos de llevar a alguien a la toma de decisiones que nos pueda dar resultados, no a un partido político, sino a la misma ciudadanía. Acompáñenos este sábado en Punto de las 8 de la noche por el canal 77 de Isi. Logró Tlaquiltenango negociar disminución de salario a sus trabajadores. En el acuerdo que llegamos con ellos era que yo les pagaba las quincenas al 100%, pero en el aguinaldo iba a reducir un poquito, un 25%, entonces ya está. Esta es la ostentosa residencia que le fue incautada a Genaro García Luna, en Pedregal de las Fuentes, en Jutepec. Esto ha sido todo por el día de hoy, gracias por acompañarnos y en nombre de Punto por Punto queremos desearles una excelente noche buena y una muy feliz Navidad. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.